En recorrido que el alcalde distrital realiza por las diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja, se realiza la entrega de cheques simbólicos del Fondo para Infraestructura Educativa, de gran significado para los rectores de estos colegios, ya que estos representan los recursos ya consignados para lograr las adecuaciones necesarias en la infraestructura de estos planteles. Hoy hago entrega de 2 mil millones de pesos distribuidos en diferentes sedes que administrarán los propios colegios, los rectores y la comunidad educativa, de casi 10 mil millones que estaremos entregando en este año, y que se suman a obras tan importantes como el Colegio de Cine Galopón, como el nuevo Colegio Industrial Su Comedor, como las aulas de Laureles, como lo que estamos haciendo en Ciudad de la Educativa con el BID que inauguraremos el próximo mes. Bueno, todas esas inversiones, la educación es con inversión en nuestro gobierno y hoy cumplimos. Fondo Infraestructura Educativa Único en Colombia, primeros 2 mil millones hacemos entrega el día de hoy. Un hecho muy importante para la comunidad educativa, pues tanto docentes y estudiantes como padres de familia han esperado la oportunidad de contar con estos recursos para adecuar sus espacios. Todos los colegios estamos haciendo la entrega del cheque, ya la transferencia se hizo efectiva a 19 instituciones educativas que ya hicieron su plan de inversiones y con ello sumamos los primeros 2 mil millones, en unos 45 a 60 días entregaremos otros 2 mil millones de acuerdo al plan de inversiones que nos va entregando cada colegio. Trece instituciones educativas serán visitadas en el transcurso del día, instituciones que ya cuentan con los respectivos recursos consignados para dar inicio a las obras que se hacen necesarias.